¡Ey! ¡Súbele al radio! ¡Que ya llegó! ¡El grupo estero internacional! Repilla Records, la marca de los éxitos Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, ya solo pienso en ti Déjale que no estés, quisiera regresar Decidiste de una vez, que es todo lo que sentí Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Hey, subele al radio, que ya llego el rumbo Para el resto de la internacional Música Sigo pensando en ti Y me pongo a tomar Tratando de olvidar Que siempre pienso en ti Decir una vez más Ya no me hagas llorar En esta soledad Estoy pensando en ti Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame la razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Que siempre falta tu mirar Dame la razón Que contigo quiero estar Dame la razón 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 Dame la razón